Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, es una mujer muy sensible y le va a dar continuidad a la investigación. Y no hay que les quede muy claro, se los digo de manera sincera, con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió, no queríamos saber todo, se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses, pero la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda pero llega. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestros próximos videos.